13. LA ETERNA ESPERANZA 13. En el mundo de los sueños, no obstante, no hay nada que esté exento de la esperanza de cambio y mejora. Texto 29, Pirefe 583. Tenemos todas las razones del mundo para sentirnos completamente esperanzados, llenos de una feliz expectativa, pues la promesa del Padre de que todos regresaremos a casa se cumplirá. Estamos a salvo, pues somos su Hijo. Aquella parte de mí que se sabe, yo la llamo la chispa, la cual contiene dentro de sí los grandes rayos, y es eterna como su fuente. Dios mismo mantiene viva cada pequeña chispa, y algún día, como nos dice el curso, los grandes rayos reemplazarán al cuerpo en nuestra conciencia. 14. Cuando elijo callar en vez de atacar, el decididor que reside en la pequeña chispa, así lo eligió. 15. Cuando me ataco, me he dejado guiar por el ego, cuyo reino es un diminuto fragmento de mi mente. Esa pequeña chispa es lo que el Padre quiere recobrar. 16. Ese es el residuo bendito del que habla el curso. Esa es la parte que puede reconocerse a sí misma como el Cristo, pues es parte de la mente uno que el Padre creó. 16. Todos tenemos acceso a esa chispa. De hecho, aquí, en la ilusión, es a lo único a lo que me puedo referir como lo que soy. 16. Lo que somos es algo que tan solo se puede experimentar, y hay muchas sendas espirituales que apuntan en esa dirección. 16. Indistintamente de cuál sea la que recorres, si es verdad, te llevará el camino que Dios determinó fuese la manera de llegar a Él. 17. Y la manera de llegar a Él es llevando a tu hermano de la mano, pues has dado testimonio de la inocencia que compartes con Él. 17. Todas las corrientes espirituales, sendas, religiones basadas en el amor, desembocan en su camino. 18. El curso es meramente una de ellas. Cada cual se sentirá atraído por el camino con el que se sienta más identificado, o sea, más afín a su naturaleza. 19. No vale la pena discutir o batallar pensando que una senda o corriente es mejor que otra. 20. Todos los caminos son barcas que están cruzando el río de las ilusiones, y lo que importa es llegar a la otra orilla. 21. Una vez allí, la barca que utilizaste ya no tiene objeto. 21. Lo importante es ser impecables, intentando ser lo más congruente posible con la meta establecida. 22. La memoria de la verdad que somos sigue viva en nuestra mente recta, y desde esta mente surgen las ideas del espíritu que somos. 22. Todo pensamiento amoroso que cualquiera de nosotros abriga es de lo que se compone el mundo real, por lo tanto puede ser compartido. 23. El curso nos enseña que los pensamientos de la mente errada, desde donde opera el personaje que creemos ser, serán reinterpretados a la luz del reino de manera que puedan ser compartidos, 24. Y cuando hayan sido suficientemente purificados, también serán dignos de ser compartidos, atributo este que todo pensamiento real posee. 25. Todo lo que es de Dios es compartido. Todos somos inocentes, pues la inocencia, al igual que el ser que somos, es compartida. 26. El curso postula que la expiación debe entenderse exclusivamente como un simple acto de compartir. 27. El ego, por otra parte, es exactamente lo opuesto. Es la idea de que algo puede ser solo para mí, que es el eje del pensamiento del mundo. 28. Según la mente se vaya purificando de todo esto, se volverá un espejo tan limpio que reflejará la verdad misma. 29. Y la promesa de Dios es que, al final, no tan solo será un reflejo, sino que se volverá lo que refleja. Esto es precioso. 29. Una de las funciones del Espíritu Santo es no tan solo ayudarnos a olvidar lo que nunca fue, sino a recordar lo que siempre ha sido. 30. Dios siempre ha sido. La realidad siempre ha sido también. 31. Llegar a recordar nuestra fuente es intrínseco al logro de la paz, pues solo en la paz podremos recordar quiénes somos y quién es nuestro creador. 31. Es imposible llegar a este recuerdo en el estado de conflicto en el que estamos aquí en la separación, en la dualidad, pues la idea de compartir está ausente. 31. Una vez olvidemos lo que nunca fue y recordemos la verdad, lo que siempre hemos sido, nos reiremos de lo absurdo que fue haber creído lo increíble. 32. Más nuestra resolución de elegir tomar toda decisión en función de si esta nos trae paz o no, es lo que nos lleva a la paz. 32. No hay nada que podamos hacer aquí en el sentido típico de lo que significa hacer, pero podemos elegir. 33. Y no tan solo podemos, sino que tenemos que elegir. 34. El acto de elegir es un tipo particular de hacer, porque es el resultado de una decisión. 34. Aunque no podamos hacer nada, no podemos no decidir. 35. Estar en el sueño en el que estamos fue una decisión. 35. Todo es una decisión, incluso perdonar, ser feliz. 36. Así que elegir ejercer el poder de decisión que tenemos es el único hacer que podemos hacer. 36. Y este poder de decisión es el del que nos valdremos para tomar la misma decisión que Jesús tomó, escuchar una sola voz. 37. Esa es la voz que te inspira para ver una situación que ha sido una fuente de dolor para ti con otros ojos y para querer perdonar todo. 37. Llegar a querer perdonar todo es vivir la vida desde una conciencia de ser que se conoce a sí misma y se sabe buena. 38. Al final, todo lo que procede del bueno es bueno. 39. Y lo maravilloso de esto es que todo el mundo reconoce lo bueno. 40. Y eso es así porque lo bueno es algo que todos compartimos. 41. Aunque creemos ser dos seres en conflicto, diametralmente opuestos en todo, uno bueno y el otro malo, la verdad es que solo somos lo bueno. 41. Para el ego algunas cosas son buenas, como que lo elogien y que otros egos se dobleguen ante él. 42. Todo eso es bueno para el ego. 42. Y las cosas malas son aquellas que amenazan su existencia. 43. El bueno en ti no tiene opuestos. 43. Sencillamente eres bueno. Punto. 44. Recuerdo que de niña cuando me castigaban por alguna desobediencia, que normalmente era el motivo, yo sabía que era buena. 44. Y mi sentir es que todo el mundo ha tenido esa misma experiencia. 45. Tal vez no lo recuerda, pero sería imposible estar aquí en el sueño sin haber tenido al menos un atisbo de nuestra verdad. 45. Nosotros mismos nos hemos echado innumerables velos encima queriéndonos ocultar de Dios para privarlo de su hijo. 45. Nos hemos creído lo que el ego nos dice que somos, pero como ello nos resulta tan aterrador, lo ocultamos, más su voz nos lo recuerda de vez en cuando y sentimos terror. 46. Luego nos dice que él es nuestro protector y nos insta a proyectar la culpabilidad fuera de nosotros, en otros. 47. Y eso nos hace sino aumentar la culpa que ya sentimos por el pecado terrible que creemos haber cometido. 47. El curso afirma que cuando despertemos no vamos a poder creer que alguna vez pudimos creer todo lo que ahora creemos. 47. Cuando nuestra mente quedó dividida entre la mente recta y la mente errada, esta a su vez se dividió también en dos. 48. Y así nos ofrece alternativas entre las que elegir que son realmente la misma alternativa. 49. Y al estar engañados y tener que tomar decisiones sí o sí, creemos que esas son las únicas alternativas que tenemos. 49. Saltamos de un lado al otro sin darnos cuenta de que sigue siendo la misma alternativa. 49. Que al final nos llevará al dolor. 50. Lo más insidioso de esto es que al estar tomando decisiones entre esas dos opuestas alternativas, no vemos la alternativa real que sí tenemos. 50. Y que de verla claramente la elegiríamos de inmediato. 51. Un ejemplo de esto es algo que aprendí en una de las muchas corrientes espirituales en las que incursioné. 51. Llamada Arica, que me sirvió de mucho. 52. En la misma ellos daban su interpretación del enneagrama, una técnica que muchas personas usan en su proceso espiritual. 53. Enseñaban que cada uno de los nueve puntos que componen el enneagrama contenía una dicotomía, además de un punto fuera de ella que sería el deseado. 54. Uno de los puntos contenía la dicotomía que ellos llamaban el perro y el lobo, 54. En el que la gente saltaba de uno al otro pensando que habían hecho un verdadero cambio. 54. Por aquel entonces, residí en la ciudad de San Francisco, California. 55. Pero me fui a otra ciudad a pasar unos días. 55. Al tercero, o así, llamé a la casa donde vivía y el chico encargado de la residencia contestó. 55. Le pregunté que cómo estaba todo y me dijo que muy bien. 55. Pero ni adiós que había entrado a mi cuarto y que cambió algunas cosas de sitio para que se vieran mejor. 55. Me quedé muda, pero internamente me puse furiosa. 55. Me despedí de él como si nada me hubiese afectado. 55. Pero cuando colgué el teléfono, el lobo apareció. 55. Y le expliqué a la persona que había ido a visitar lo que había pasado en mi casa. 55. Y le expresé mi furia diciendo, ¿cómo se atrevió ese chico a cambiar las cosas del lugar en mi habitación sin mi permiso? 55. ¿Quién se cree que es? 56. Mi indignación era completamente obvia. 56. La persona a quien le comuniqué esto, también estudiante de la misma corriente en la que aprendí lo del anagrama, 56. Me dijo, mirándome a los ojos, que acababa de presenciar en vivo la dicotomía del perro y el lobo. 56. En el momento que el encargado de la casa donde vivía me dijo lo que había hecho, yo caí en la modalidad del perro. 57. Metí el rabo entre las piernas y como una cobarde no dije nada, pero al colgar el lobo apareció y su furia era total. 57. Cuando mi amigo me dijo que había observado esa dicotomía, lo vi y me quedé muda otra vez. 58. Pero esta vez debido a que en ese momento me di cuenta de lo que acababa de suceder. 58. Esa noche pasaron por mi mente todas las situaciones parecidas que había tenido en mi vida, como si fuera una película, 59. Y me percaté de que en la mayoría había sido perro, pero en algunas ciertamente había sido lobo. 59. Lloré, pero algo cambió en mí para siempre. 60. Al día siguiente, ya habiendo procesado todo el asunto, llamé otra vez a mi casa y el mismo chico contestó nuevamente el teléfono. 61. Desde una absoluta calma y serenidad, pero con aplomo, le dije que no me había gustado que hubiese cambiado las cosas de lugar en mi habitación sin pedirme permiso. 62. Que si tenía alguna sugerencia, siempre me la podía comunicar. Y luego yo vería si la aceptaba o no. 63. No hubo ataque en mi comunicación. Ese era el tercer punto al que se hacía referencia. 63. Es como si los otros dos fueran la tesis y la antítesis. Y esa fue la síntesis. 64. Años después, cuando leí en el curso que el ego nos ofrece dos alternativas, aunque ambas son igualmente ilusorias, me acordé de lo del perro y el lobo. 64. Esto me ha servido enormemente en mi proceso. 64. Y es un ejemplo que he compartido en muchos de mis seminarios y la gente lo entiende, ya que todos hemos caído en esa dicotomía, creyendo que en efecto hemos dado un gran salto sin darnos cuenta de que son la misma alternativa y que no redundará en nada beneficioso para nosotros. 64. La cobardía del perro es antitética a nuestro ser, al igual que la ferocidad del lobo también lo es. 65. El curso asevera que la única alternativa real es el cielo. Y según vayamos purificándonos, tendremos una milésima de tiempo adicional que nos permitirá ver claramente las verdaderas alternativas que tenemos ante nosotros. 66. Y cuando las veamos, es indudable que elegiremos a favor de Dios, a favor de nuestra verdad. Y esto jamás ha de cambiar. 67. La verdadera alternativa siempre está presente, mas la atracción de Dios es más grande que la atracción de la culpa, de lo que no es de Dios. 67. Por eso podemos sentirnos esperanzados, pues la eterna esperanza vive en nosotros. 68. Otra razón para sentirnos esperanzados es que siempre podemos decirle a cualquier enfermedad que tengamos o podamos padecer, no tengo ninguna necesidad de esta enfermedad. 68. El curso continuamente nos alienta a reclamar el poder que es nuestro, solo por ser hijos de Dios. 69. Nunca le tengas miedo al ego. Somos los hijos de Dios y por ello contamos con todo el poder para callarlo. 69. Esto hay que mantenerlo presente, pues según avances, el ego se sentirá cada vez más amenazado y buscará que le devuelvas tu fidelidad. 69. Y esto está haciéndote sentir miedo y ofreciéndote protección y bajo esa condición corremos de vuelta a él. 69. Si no lo hacemos, ¿nos amenaza con el castigo o terribles desenlaces? 69. No te dejes engañar. Resuélvete a confrontar de inmediato todo pensamiento que te haga sentir terror, pues es el ego el que te lo ofrece. 69. Livia con él como una aprendiz impecable, que sabe quién camina a su lado y que le recuerda que está a salvo y que no hay nada que temer. 69. El Dios que yo amo no castiga. 69. Incluso más. Ni siquiera ve los errores que cometemos en el sueño, pues la idea de errar no está en su mente, por lo tanto no puede verlos. 69. El Espíritu Santo tampoco. Cuando le entregas algo, él solo oye la entrega, no las palabras ni lo que dices. 69. Lo más cerca de la ilusión que el Padre pudo estar aquí fue en forma de una voz, dice el discurso. 70. Todos tenemos esa voz en nuestro interior y algún día elegiremos escuchar solo esa voz, tal como Jesús lo hizo. 14. El aprendiz impecable. Tu única misión aquí es dedicarte plenamente y de buena voluntad a la negación de todas las manifestaciones de la culpa. 14. Acusar es no entender. Los felices aprendices de la expiación se convierten en los maestros de la inocencia, la cual es el derecho de todo lo que Dios creó. 14. La dicha que nos trae vivir en y desde la impecabilidad es incomparable. 15. En ciertas corrientes se considera la única manera de vivir que es digna de un guerrero. 15. Y según éste sostiene su compromiso de ser impecable, al vivir con la intención de ser congruente con su declarada meta, se convierte en un guerrero impecable. 16. Y lo mismo es cierto para los aprendices. 17. Y esto se vuelve tan deseable para el aprendiz que sobrepasa su empeño en querer tener razón y su deseo de ser especial. 18. Las bendiciones que el Padre les extendió a las mentes de sus hijos separados siguen vigentes y son para todos. 19. Dios no hace excepciones con sus bendiciones o amor, pero si quieres vivir en la conciencia de esas bendiciones, entonces eliges volverte un aprendiz impecable, un aprendiz feliz, y así tomas todas tus decisiones en función de tu declarada meta. 19. No obstante, ello no te hace merecedor de más bendiciones, sino solo del gozo que te brinda saber que eres por siempre poseedor de ellas. 20. Tampoco eres mejor ni más que nadie. De hecho, según avances en el camino, te volverás progresivamente más humilde, en el verdadero sentido de la palabra. 21. La humildad del aprendiz impecable viene acompañada de su conciencia de la grandeza de la que forma parte. 22. Si has asumido la meta de la paz, que es la meta del curso y la de este libro, entonces te propondrás tomar toda decisión sobre la base de si la que vas a tomar te va a traer paz o no. 23. El término impecabilidad, como lo uso en este contexto, la que se gana, se refiere a la congruencia que alguien muestra a la hora de tomar decisiones o de actuar, con la meta que se ha propuesto alcanzar. 24. Mientras que el término impecabilidad del que habla el curso se refiere a la falta del pecado que caracteriza a nuestro verdadero ser. 25. Ambas son esenciales para el aprendiz, pues reconoce que la impecabilidad con la que aspira a vivir lo lleva a darse cuenta de que es y siempre ha sido incapaz de pecar. 26. Mi compromiso a ser una aprendiz impecable me ha hecho entender lo que supone ser una aprendiz de la expiación. 27. Y aunque no siempre soy impecable, la impecabilidad que he acumulado me hace decir la verdad acerca del error que cometí, procesarlo con el espíritu y retomar mi compromiso. 28. He comprendido que no hay otra manera de vivir aquí que tenga sentido o que dé tanta gratificación real, salvo siendo una aprendiz que aspira a llegar a ser una aprendiz impecable. 29. Esta manera de vivir le dará un particular destello a tu vida y sostendrá en ti la conciencia de tu valía, la que estableció Dios en el cielo y la que no puede cambiar. 30. Ser un aprendiz impecable supone vivir a propósito, en el pleno ejercicio de nuestro poder de decisión. 31. Cada acto que nace de esta intención le suministra al acto y al aprendiz que lo realiza un toque de luminosidad. 31. Los actos que llevamos a cabo desde la inercia no poseen esta característica. Es glorioso vivir a propósito. 31. El entendimiento de lo que realmente es la impecabilidad en este contexto nace de esos momentos de quietud mental en los que la continua conversación interna se tiene. 32. En esos momentos podemos elegir deliberadamente que vamos a conducir nuestra vida por la vía de la impecabilidad. 33. Ser un aprendiz impecable es un estado de ánimo particular que un aprendiz asume en su deseo de avanzar en el logro de su meta. 34. Debo señalar, no obstante, que el compromiso a ser impecable es uno que tomas con el espíritu. 35. Cada acto que lleves a cabo desde la impecabilidad se vuelve una ofrenda que le haces a él. 36. Sin embargo, el mayor acto de impecabilidad es que todo acto impecable que hayas realizado queda entre tú y él. 37. Pues no lo usarás para glorificarte ante los demás o para aumentar tu importancia personal, tu deseo de ser especial. 37. El compromiso a ser impecable es para toda la vida. 38. Cada vez que fallas solo tienes que reconocerlo, procesarlo y retomar el compromiso una vez más. 39. Quedarte en la culpa o dejar que el ego use tu falta para desmerecer tu empeño es otra falta de impecabilidad. 40. Reconoce de inmediato cuando has fallado a tu compromiso y no temas decirte a ti mismo la verdad. 41. Recurre al espíritu y procesa lo que pasó con él. De esta manera impides que la culpa sea poder de ti. 41. Procesar en este contexto significa que le dirás la verdad de lo que pasó. 42. Por ejemplo, que no tan solo te dejaste engañar, sino que quisiste dejarte engañar. 42. Y así actuaste a sabiendas de lo que estabas haciendo y que yo te quito la paz. 42. El Espíritu Santo quiere alumnos felices que estén dispuestos a aceptar la corrección que él les ofrece cuando ellos la piden. 43. No podemos decir que somos estudiantes del curso y al mismo tiempo andar tristes o acongojados por lo que parece sucedernos. 43. Si amamos estas enseñanzas, vamos a tomar las riendas de nuestra mente y rechazar todo pensamiento que vaya en contra de nuestra felicidad, independientemente de si dichos pensamientos nos parece que son verdad con respecto a la situación que estamos viviendo. 44. No son verdad si sus resultados nos llevan a perder la conciencia de nuestra paz y dicha. 45. Algo más con lo que nos vamos a topar, según seguimos adelante con el compromiso de ser vigilantes de nuestros pensamientos y de tomar toda decisión en función de la meta declarada, es que habrá situaciones en las que decidir en favor Dios de la verdad parecerá ir en contra de tus intereses, tal como categorizamos a estos aquí en el mundo. 45. De hecho, es muy probable que pierdas algo cuando eliges actuar sobre la base de lo que ya has entendido y de tu meta. 46. En muchas ocasiones es casi imposible escapar de la sensación de que estás eligiendo contra ti mismo. 47. Obviamente esto no es cierto, pero así se experimentará en el mundo de la ilusión. 47. El miedo a perder siempre estará presente, y si no mantenemos la vigilancia, la racionalidad del ego nos convencerá de que debemos proteger nuestros intereses, pues de otra manera perderemos. 48. Por eso digo a menudo que este camino es para valientes, pero todos somos valientes, pues somos los hijos de Dios.